de La Lona, en Barcelona, y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, deja una huella poderosa y fructífera en la conciencia de destacados artistas. Nuestro recorrido por el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo ha llegado a su fin, pero el arte sigue vivo y en constante evolución. Si este video llega a suficientes likes, podemos hacer otra entrega de otra exposición. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse en nuestros futuros viajes.